Somos la gente, somos pueblo escogido, real sacerdocio, Somos la gente, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, Somos la gente, de las tinieblas a su luz admirable. Somos la gente que camina diferente, porque somos cristianos y alabamos a Dios. Somos la gente, la esperanza, Dios la vida, prometida por el Mesías, el reinado de Dios. Aunque te encuentres en momentos de dolor, recuerda las promesas del Señor. Somos la gente, presta del mundo y de la calle, entre drogas y otros males, y que ahora buscamos de Dios. Somos la gente que a pesar de la violencia, del aborto y de las guerras, predicamos el amor. Como la gente que sufre y pase hambre, con la esperanza, Dios, de que este mundo cambie, llevaremos su palabra a todas partes, pueblos, naciones, donde quiera que Dios mande. Gente humilde de fe y trabajadora, que al Señor Jesús alaban y adoran, confía en Dios y tú verás que todo mejora. Quiero un grito de jubilo de todos. Somos la gente que camina diferente, porque somos cristianos y alabamos a Dios. Somos la gente, la esperanza de otra vida, prometida por el Mesías, el reinado de Dios. Somos la gente, aunque antes vayas de sombras de muerte, Somos la gente, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Somos la gente, thank you my God. Somos la gente, con problemas familiares, con hambre y enfermedades, sin apartarnos de Dios. Somos la gente, que pedimos a Dios Padre, que con las guerras se acabe, y que nos cubra con su amor. Oh my God.